Cuando un trabajador de campo me dijo que ningún ingeniero les había ayudado como yo En una ocasión que me tocó estar en un campo donde estábamos realizando pruebas y asesorando Andaban como todos los días, andaban en la mera chinga trabajándole Y traían las mochilas de motor, estaban aplicando ciertos productos Y yo estaba en la sombrita y toda la gente estaba trabajando Estaban ahí otros ingenieros en campo Y a mí, no sé, a lo mejor es de mí o muchas personas a lo mejor se van a sentir identificadas Pero no me gusta no estar haciendo nada, tengo que estar haciendo algo Entonces agarré yo una mochila que vi ahí, la llené, la cargué de producto Y me puse a aplicar también, agarré yo mi surco y sobresadarle Y así me aventé como cinco mochiladas, acabamos la tarea No sé cómo lo conozcan ustedes, pero a veces se trabaja en el campo por tarea Entonces me aventé, pues yo creo que casi sí me aventé Unos tres cuartos del tambo, tambo de 200 litros Y ya nos sentamos porque era la hora de que desayuna la gente Y nos sentamos y me senté con ellos Y me dice uno de los de ahí de campo que era como el capataz de ellos Y que la neta, ningún ingeniero de los que ha venido nunca nos había echado la mano Siempre llegan, dan recetas y órale a chingarle y nunca nadie nos había ayudado Y usted pues qué chingón que sí nos ayudó Y estuvimos ahí, hasta me ofrecieron de sus taquitos ahí Muy rico comer en el campo, ustedes lo saben Y en verdad que yo no lo hice con el afán de que me agradecieran ni nada Pero sí me dijo la persona, me dijo No man, qué chingón que a usted el título no le quitó lo humano Entonces, como story time o como consejo a ustedes Acuérdense siempre que seguimos siendo las mismas personas Tenemos un título que a lo mejor nosotros tuvimos las posibilidades de obtenerlo Otras personas quisieron pero no pudieron Los medios no lo dejaron Pero acuérdense que un título no nos hace más que ellos Somos las mismas personas, nomás nosotros tenemos un poquito más de conocimiento Pero somos las mismas personas No sean engreídos como siempre se los repito Entonces, story time y consejo Que el título no te quite lo humano Recuerden meterse al perfil de YouTube Ahí tenemos videos más largos Mejor explicados Más exactos con la información que ustedes quieran Síganos Ven, chequense ahí los videos Y vamos a estar muy a pendiente Si quieren que haga un video en específico de alguna información Mándenme mensajito al Instagram o al TikTok Y con muchísimo gusto lo hacemos raza Saludos